Oye, pero ve acá, ¿cuántos años tiene este chamaquito? ¿Sabes más joven que yo? Ay no, yo me voy a poner para cantar antes Yo puedo dar para cantar antes, me voy a poner para eso Que chico A correr los leyes Chau mi gente, que tal, que tal Verte que venimos con un video reacción Nuevo, tengo mucha gente en Instagram Pidiéndome una reacción de este artista Nunca le he escuchado de él, no lo conozco Pero vamos a reaccionarlo aquí, vamos a activarlo Ustedes saben que a mí me gusta introducir Nuevo artista y toda esa vaina de este canal Oye, suscríbanse al canal que viene mucho contenido Diferente, reacciona nuevos artistas Otra cosa, también denle like a esta vaina Que yo quiero que le brinden apoyo, mándale esto de artista Ustedes nunca saben si él me da un reposo O algo así, denle para allá, yo voy a reaccionar a la más Reciente de este artista que se llama Ayman JR, vamos a ver que lo que hay Con esto, antes de empezarlo, síganme en Twitch, que el link en la descripción, hacemos reacciones En directo y jugamos videojuegos, y también sigan Mi segundo canal Bilbao, ¿dónde es eso mi gente? Déjame saber en los comentarios La canción se llama Tombos Ayman JR y Villal SK Vamos a ver, Spanish Drill Uuuu, ok Ey 480 Vamos a activarlo con esto Con los Si hablan de Cheque, yo no me canso ¿Qué significa Tombos? Déjame buscarlo, espérate Pero si hablan de Cheque, yo no me canso ¿Oíste? Tombos significa policía, según lo que yo busqué ahí Ey Diablo Luego es el falso que se acerca si te ve arriba Cuando tú no tienes nada No apareces por ningún lado Pero cuando te ves que tú estás generando Y todo Oye, tú eres de los míos Yo estaba contigo de 0 ¿Qué the fuck are you? Rambo coloca más que un alaticador Tu tiempo, gracias por la crítica Luego en personas son todas Siterica Era de broma Uuuu, espérate, espérate, espérate Vamos a escuchar eso nuevo No es la clásica Rambo coloca más que un alaticador Se acerca si te ve arriba Se enseño cultura Pero no es la clásica Rambo coloca más que un alaticador Tu tiempo, gracias por la crítica Luego en personas son todas Siterica Era de broma Gracias por la crítica Luego en persona dicen que era relajado Que era una broma Mi loco Tú sabes que tú eres duro Dime Dime De espalda mía Tú estás hablando mierda Me estás tirando Pero de frente no ¿Qué pasó? ¿Estás soltado? ¿Tienes miedo? Esa es la mítica Todos los menores Haciendo la hípica Verde salvaje Tenemos exótica Tocando mortalidad Igual la física Oye, pero ve acá ¿Cuántos años tiene este chamaquito? Este tipo se ve jovencito Se ve más joven que yo Espérate ¿Cuántos años tiene él? Espérate Mira Tiene cara de chamaquito Miren eso Son los chamaquito Y tienen video con un millón Ay no Yo me voy a poner para cantante Yo puedo dar para cantante Me voy a poner para eso Yo Hoy mismo me voy a estar grabando Yo ahí Hoy mismo me voy a poner a grabar Me voy a poner a grabar hoy mismo Mi gente Porque ve acá Yo voy a estar estos chamaquitos Más joven que yo Cantando y todo Yo tengo talento Lo que pasa es que yo no 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 me sentía Ready para eso Pero me voy a poner para eso Que se joda Somos chiquillos con mente de rico Me gusta eso Somos jovencitos Pero tenemos mente de rico De negro a la prenda La vida resuelta Es lo que a mí me tienta Tirar para la cima Lo que siempre cuentan Pero dime cuántos llegan a esa cuenta Nadie apoyaba Ahora que subo Todos quieren el pastel Todo por la mamá Nadie apoyaba Ahora que subo Quieren todo el pastel Por eso es que a mí me gusta Por eso es que a mí me gusta brindar apoyo A los artistas nuevos Tú nunca sabes Si él me va a devolver el favor A mí Un día En un futuro Tú nunca sabes Si eres el próximo Bad Bunny Del género Y por yo brindar apoyo Desde cero Viene y también me apoya A mí Uno nunca sabe Mi gente Oye A los nuevos talentos Apóyelo Mándeme nuevos talentos Que a lo mejor Me ponga a racional Hasta los mismos Suscriptores míos Uno nunca sabe De mano Hoy tu poeta aquí Pero mañana ya Tenía un papel Cuenta no me daba De lo que pasaba Cuando todo iba bien Hermanos de nada No quiero de esos Dos mal te quieren ver Tombos nos siguen vigilando Yo tranquilo Senta aún el pan Tantos tres por estar pensando Dejo si arbolas No me canso Nadie se mueve sin pagar Porque si no te saco el rambo Más de uno Acaba un mal El demonio sigue tentando Nunca me canso Lo tombo en punto de partida Que si tú transa Yo siempre transo Vamos en negro Por si la huida Algún vecino Siempre descanso Que intenta joderte la vida Te da la mano Y luego es el falso Que se acerca Si te va arriba Victoria en el mapa Bilbo conexión Venimos de abajo Vamos pa'l millón Más de 500 por cada canción No hables de calle Si tú eras un bocón No hables de calle Pero vea Que todo el mundo Le tira tecache No vea Pero dice ahí No hables de calle Si tú eras un bocón Flow tecache así Yo sé que muchos Van a estar en los comentarios Pero si tú hubieses Sigo tecache Si tú también hablas Yo no me creo calle Yo no hablo calle Yo no soy de calle Él fue el que pintó Una película de calle Que yo soy calle Que yo hago esto Que te vamos a entrar tiros Pa' después venir a soplar Yo no soy calle Yo era mito Yo no me pongo A estar hablando de calle Por eso Pero Se jodió él Bro Pero es que Ya Lo más No puede que tú Chamaquitos Están todos jovencitos Dios El futuro El futuro del drill Porque me gusta el drill A mí Mala cara atrás Quería y todo Nada pa' los demás Eso a un hermano No se hace jamás Un día vacilón Y al otro Ya no estás Oh wey Oh wey Un día vacilón Y al otro Ya no estás Otro día en la zona Estamos tranquilos Nunca no quedamos dormidos Muchos me dicen Yo no digo Ni pío Y de muy poco Me fío Desde chiquito Metidos en líos A manos atadas Nadas en el río Me fallan Desde chiquito Metidos en líos Hasta en la escuela Oye Yo como dije ahorita Yo no soy calle Pero yo me metí En mi lío En mi escuela Yo daba a mi par De pelea Y toda esa vaina ¿Por qué? Porque Pa' tú demostrar Que tú eres el duro De verdad Hay que pelear A mi gente A la escuela No mentira Mentira Lo menores que están viendo Esto No No peleé Pero Donde yo vivía Que era como Que dice Es una jungla Nueva York En el Bronx Allá se peleaba Cada rato Me imagino Que de España Porque él dice Ahora chavales Ahora chavales Creo que de España No sé De que corríame ahí Si estoy equivocado Pero está bacán El flow Me gusta El Spanish drill Que tiene De algún vecino Siempre de ganso Que intenta joderte La vida Te da la mano Y luego es el falso Que se acerca Si te va arriba Nah Bitch Bueno Bueno mi gente Vamos a parar Este video aquí Déjame saber En los comentarios Que le pareció Cuanto le dan Del 1 al 10 Le gustó el flow El Spanish drill De este chamaquito Ayman Jr Y Villal SK Tombos El flow Tombos Que significa policía Según lo que yo busqué En Google No sé Corrígame Si estoy equivocado Pero no olviden De darle like Suscribirte Por favor Queremos llegar A este canal Lejísimo Ustedes nunca saben Donde podemos llegar Queremos también Brindarle mucho apoyo A nuevos talentos Déjame saber En los comentarios Y hablamos después Ya tú sabes Lo quiero mucho